Con gran éxito se realizó la 64 Magna Edición de la entrega del micrófono de oro en el marco de la Expo Fiesta Michoacán 2016, donde la Asociación Nacional de Locutores de México reconoció con el micrófono de platino al gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, que en su nombre recibió el galardón la Coordinadora General de Comunicación Social, Julieta López Bautista. ¡Gracias!